Miguel Ruiz, concejal del Cantón. Miguel, se ha venido o se inició en Taviazo el tema de la reactivación. El próximo se ha indicado sería Tachina. Ya se empiezan a coordinar algunas actividades. Así es, Fabricio. Gracias por este espacio. Quiero saludar a nuestra ciudadanía ismeraldeña y a los cientos y miles de ciudadanos que han llegado, que llegaron el día domingo al balneario de Taviazo, cumpliendo nosotros con la expectativa y con gran éxito el tema de la reactivación económica que le vivimos ese día domingo. Así mismo, nosotros queremos lanzar este tipo de campaña de ciclorruta en aras de reactivar nuestras zonas rurales. En la próxima fecha, aprovechando que se vienen las festividades de Tachina, aspiramos nosotros a hacer este tipo de eventos hacia la ruta de la Panela o hacia la ruta de las Piedras-Tachina. En este caso, ya nosotros vamos a conversar, a planificar con el gobierno parroquial de Tachina justamente para ir cubriendo ciertos temas logísticos que se requieren para el tema de este evento. Recordemos que no solo se llega con la bici, con el ciclopaseo, con la ciclorruta, se llega también con exposiciones equinas de caballos de paso. En este caso, también vamos a proponer que se lleve un evento de competencia de motos de agua y también de lancha. Esto en el malecón escénico de Tachina. Todo con esta propuesta de que se vaya a reactivar por lo menos el fin de semana nuestros hermanos que se dedican a la gastronomía, al comercio de Tachina. En este caso, saben nuestra gente meraldeña que nosotros no hacemos obra, pero esta es la mejor acción, esta es la mejor gestión que nosotros podemos realizar en aras de que se pueda ir levantando la economía de las Piedras. ¿Ya se ha conversado con la Presidenta de la Junta? Así es. ¿Qué es lo que se ha preparado? Nosotros, aprovechando, Fabricio, que la semana anterior hicimos la donación de un lote de mascarillas, ahí nos reunimos con ellos donde llegamos a tocar las festividades de la parroquia. Y en este caso, ella misma estaba planteando el tema de que nosotros llevemos esta iniciativa de la ciclorruta de la feria gastronómica a la parroquia. De todos modos, nosotros como club de ciclistas también lo hemos conversado, lo estamos analizando, va a generarse ese apoyo justamente hacia el gobierno parroquial. Pero recordemos, con esto no es que ganamos nosotros, Fabricio, sino que ganan todos los parroquianos de Tachina. Ahora, recordemos que son fines de semana que vamos a vivir de festividades donde así aspiramos, como se hizo con el gobierno parroquial de Taviazo, se puede vivir con mucha expectativa acá en Tachina. También hemos conversado, Fabricio, con el Presidente del Gobierno parroquial de San Mateo, donde también tiene mucha expectativa en torno a estos eventos que nosotros estamos realizando. Ya, en torno a otras actividades que ustedes vienen realizando como concejal, ¿hoy hay el análisis o sigue la socialización relacionada al presupuesto? Así es, hoy en sesión de Consejo Ordinaria vamos a analizar y aprobar el presupuesto, la reforma del presupuesto, así es. El contacto es muy claro. Recordemos que cada semestre de cada periodo fiscal, los GAT, municipal, provincial o parroquiales, tienen la potestad de poder reformar. En aras de que aquellos recursos que quizás no se han podido invertir o que quizás no generan esa prioridad al momento, nosotros podamos destinar esos recursos a inversiones emergentes. Nosotros lo que vamos a plantear, Fabricio, el día de hoy, dentro de mis competencias de legislación, es que se puedan cubrir los rubros correspondientes hacia las parroquias rurales. Y con esto, que quizás aquellos rubros que no se hayan podido ejecutar en este primer semestre de 2021, se vaya a cubrir en las obras prioridades. ¿Hay alguna reforma que beneficie a las parroquias en esto? Exactamente. Recordemos, Fabricio, que antes se estaba manejando, hasta el año anterior, de 60 mil dólares. Vamos a plantear que se puede incrementar este rubro, ya no a los 60 mil, sino a los 100 mil, o hasta donde la capacidad presupuestaria. Pero eso dentro de mi facultad, y con esto yo quiero generar esa tranquilidad a nuestros gobiernos parroquiales. Ya le he hecho la socialización a ellos, que vamos nosotros a velar para que el presupuesto de las parroquias pueda incrementar. Aparte de eso, acoto o relevo de que vamos a iniciar ya el trabajo y socialización, Fabricio, de una ordenanza que vaya a beneficiar directamente a las parroquias, donde quede estipulado el porcentaje en base al presupuesto que corresponde al municipio, hacia las parroquias rurales, que eso quede reformado, que eso quede en ley, eso aviso. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar, y también donde se puedan destinar las diferentes delegaciones en competencia, tanto en agua potable, cementerio, mercados parroquiales, entre otras cosas que son competencias netamente municipales. Miguel, usted es morador de La Tolita, hay un pedido de los moradores, incluso quieren primero llegar al diálogo, pero hay una inconformidad con esto de la foto multa que está ahí. Usted sabe, son espacios muy amplios, más de 400 metros ahí. Todos los carros casi pasan en semáforo en rojo. Así es, Fabricio, créanme que no es solo con el semáforo de La Tolita, la foto multa, es en todos los puntos. No, pero esto es un espacio muy amplio. Así es, es un espacio amplio donde el semáforo hace su cambio quizás muy rápido, por el tema de que hay diferentes intersecciones. Justamente hoy he solicitado una reunión con el director de Desvial, donde vamos a darle a conocer diferentes inquietudes. No solo en esto de la foto multa, fuera de La Tolita, también tenemos afuera de San Rafael, incluso tenemos aquellas quejas o denuncias de ciertos compañeros agentes de tránsito municipales que están excediendo de su trabajo, que se están profasando y que no están cumpliendo con lo que les delega su competencia, de ordenar en tránsito. Todo eso hoy día vamos a conversar, a plantearle al director de Desvial para que él pueda tomar los correctivos. Recordemos algo, Fabricio, Desvial, por el hecho de que sea una empresa pública municipal, no está deslindada del Consejo Municipal. Está expuesta también para que nosotros podamos fiscalizar aquellas acciones que realiza ellos como empresa de tránsito. Pero por eso le digo, hoy vamos a darle todas estas razones, estas preocupaciones, estas sugerencias, recomendaciones, denuncias que han hecho nuestra ciudadanía emeraldeña al director de Tránsito Desvial para que él pueda tomar lo correctivo.